Quiero que todos bailen a ritmo de jalao Estilo y chonchacao, mi ritmo sabrosón Quiero que todos bailen moviendo la cintura Poniendo sabrosura, mucho ritmo y sabor Pasito para allá, pasito para acá Quiero que todos bailen mi ritmo sabrosón Pasito para allá, pasito para acá Quiero que todos bailen con mucha emoción Pasito para allá, pasito para acá Si ves que se te aleja, te invitan a bailar Pasito para allá, pasito para acá Quiero que todos bailen mi ritmo sabrosón Quiero que todos bailen mi ritmo de jalao Estilo y chonchacao, mi ritmo sabrosón Quiero que todos bailen mi ritmo de jalao Quiero que todos bailen moviendo la cintura Si ves que se te aleja, te invitan a bailar Pasito para allá, pasito para acá Quiero que todos bailen mi ritmo sabrosón Y ahora viene desde los bancos de jalao Y no necesita presentación Él es Humberto Núñez para ti Reacción Así mero Sencillito pero rico Suéltala, suéltala, suéltala Baila la de fútbol Bien sabor El sabor El sabor Nos corron Ea Ea Que sabroso Que sabroso Que sabroso Baila la abuelita Así mero Sigue bailando Sigue bailando Allá por Coyoles Se baila sabroso Magosal No se diga Pasito para allá Pasito para acá Quiero que todos bailen mi ritmo sabrosón Pasito para allá Pasito para acá Quiero que todos bailen con ritmo y con sabor Pasito para allá Pasito para acá Si ves que se te aleja Invítala a bailar Pasito para allá Pasito para acá De los temas de mi compadre Beto Núñez, hombre Claro que sí, pasito Pasito para allá Pasito para acá Se llamó Río Río